En tiempos de cambio siempre hay incomodidad, siempre hay una necesaria adaptación a la emocionalidad que produce el cambio. Por naturaleza somos seres humanos que nos gusta la comodidad, que nos gusta la vida sin problemas, pero es un poco utópica esa percepción en la vida. La vida nos demuestra que hay momentos de expansión, momentos de recesión, momentos de inflación, momentos de deflación, momentos de prosperidad, momentos de escasez. Esa es la vida, la vida. Si tú te das cuenta, mira lo que Dios nos quiere decir. Ah, estás disfrutando del verano? Sí, disfrútalo porque viene en algún momento el invierno. Ah, te gusta la primavera? Pues disfrútala porque viene el otoño. ¿Qué significa? Que mientras vivamos en esta vida, es crónico la ambivalencia de los escenarios. Es crónico. El que no tiene problemas con la mamá, tiene problemas con el primo. Si no tiene problemas, tienen problemas de dinero. Si no tienen problemas, tienen problemas con uno mismo. Tienen problemas con la droga, tienen problemas con la recesión, tienen problemas con el comunismo. La vida es esa. La vida nos muestra episodios, momentos, etapas donde la realidad que estamos viviendo no es la que queremos vivir. ¿Por qué? Porque tenemos que ser personas de carácter de carácter adaptativo. Ok, no puedes en determinado momento dejar de ser o como te podría decir, pretender ser que víctima en las olimpiadas y se ha vuelto viral ese video de esta gran corredatora maratonista que sin querer la otra atleta le pon la cruza. Ella se cae y pierde 30 metros con relación a las personas que va adelante. Lo que más me sorprende es la mentalidad. Entiendes? No hay tiempo de decir me caí. Uy, ya está todo perdido. No, señor. Se levantó. Ok, aceleró el paso y ganó la carrera. Le cambiaron. Ella estaba diciendo desde la entrada no me voy a caer. No, no estamos, pero es una consideración, es una consideración en la vida hacer una mala inversión, es una consideración en la vida tener diferentes realidades. Dios intencionalmente lo hizo así para que tú puedas ver que eso es eso es un proceso en la vida. Entonces la vida nos venía bendiciendo con la primavera de la parte física y nos nos puso un otoño bastante interesante. Nos metió a todo el mundo, cambió el mundo, la la parte virtual, la parte tecnológica se agudizó. Comenzamos a ver la bendición dentro de la adversidad, pero lamentablemente todavía todos, no todos están adaptados a esto porque no pueden ver la bendición dentro de la adversidad. Napoleón Gil dice en el libro La actitud mental positiva, un camino hacia el éxito, dice toda adversidad tiene el beneficio de una semilla mayor. Entonces, cuando tú te enfocas en ese beneficio, en lo que la interconectividad, el Internet, la globalización, la virtualidad están haciendo por la humanidad. Esta es una bendición para los que consideran y se van identificando. Quizás no con todo con mi discurso, pero quizás comparte mi discurso. Es una bendición. Yo solía hacer este taller los lunes en For Life Bogotá y entraban 150, 180 personas. Pero hoy en día hay mil personas conectadas más los que hay en la otra sala. Es una bendición. O sea, hay más de 100, 10 veces más las personas que se están conectando. Es una bendición que es una bendición que hoy en día, en el caso mío, porque todos los auspicios que he tenido son internacionales, son diferentes países. Y eso es una bendición. Es una bendición poder hacer tantas cosas desde la plataforma de For Life. Es una bendición. La pregunta es, ¿estás viendo la bendición o estás viendo la adversidad? Eso es realmente lo que hace la diferencia. Es una bendición para mí haber disminuido sustancialmente mis gastos que eran muy representativos de viajes y de aviones y de y de transportación y de hoteles. Es una bendición. Lamentablemente, cuando uno se enfoca más en los obstáculos, en no en las semillas, sino en la adversidad, las cosas no fluyen. Las cosas no fluyen. Ah, sí, platino, pero ahora tengo que pagar un Zoom. Ah, sí, platino, pero ahora tengo que esto. Ay, que a mí la tecnología me atropella. Me decía una persona, yo lo tranquila, que si la tecnología te atropella, la pobreza te va a matar. Ok, porque el que no se adapta a la tecnología realmente no puede crear en movimientos empresarial. Miren, amigos, miren, miren, es evidente. Tú lo puedes ver en la vida real. ¿Cuáles son las cinco empresas que hoy dominan el mundo? Ford, Chrysler, General Electric. Esas no son. Esos tuvieron su momento de dominio y son grandes porque han tenido más de 150 años aprovechando un capitalismo. Pero háblame de Amazon, háblame de Tesla, háblame de Google, háblame de Mercado Libre, háblame de empresas que hoy en día son multimillonarias, háblame de Alibaba, háblame de esas empresas. Háblame de cómo las empresas físicas están cerrando cientos de tiendas por la virtualidad. Háblame de eso. Háblame de qué es lo que realmente exige las condiciones del siglo XXI, de la economía. Yo lo digo en la gran mayoría de mis talleres. ¿Por qué no está triunfando la gente? ¿Por qué no le está ganando económicamente hablando financieramente al siglo XXI? Porque no quieren conocer las características de los negocios que tienen futuro. No las quieren conocer. Hace poco un amigo me decía es que quiero un capital y quiero hacerte socio de ese capital. No es sino 20 millones de pesos. Yo le digo, ¿qué vas a hacer? Me dice, voy a hacer una empresa que tenía que ver con eventos, eventos y gorras y espectáculos. No me interesa el negocio. No me interesa. ¿Por qué? Porque el margen de ganancia no es masivo. ¿De acuerdo? No es masivo. No hay engranaje. No lo veo. Te deseo lo mejor, pero no veo ese momento de negocio. Y esta persona ya no tiene esa empresa. ¿Por qué no tiene esa empresa? Porque imagínate, tras que yo le dije que no era masivo los eventos, la pandemia lo acabó. Literalmente lo acabó. Ah, que puede regenerar, pero no hay volumen. En cambio, ¿qué opinas de un negocio donde mil millones de hispanoparlantes están ahí? Donde tú puedes conectar con esas personas. ¿Qué opinas de ese tipo de negocio? ¿Qué opinas del tipo de negocio donde un porcentaje importante por lo menos tiene un computador y una conexión a internet para escuchar una información? Es muy importante que te suscribas en el canal, ponle al final de este video abajo la pantallita en suscríbete, marca la campanita para que recibas notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.